no se tiene mejores dientes que yo vamos a pasar a starbucks hola amigas como están bienvenidas nuevamente al canal hoy les estoy abriendo el blog aquí en mi cocina ando cocinando disculpen mi cara pero me eche crema y se ve así toda espesa esa crema que compre en series es bien humectante y bueno y si me está ayudando bastante bueno amigas aquí ando en la computadora porque ya les voy a subir blog ahorita ando cocinando voy a hacerle una salsa de tomate a mi papá un chimol como le decimos nosotros en guatemala y aquí ando asando unos tomates porque ya se que me va a querer chimol ahorita amigos vamos a ir a desayunar con mi papá ya no les pude hablar ahí disculpenme pero me voy a ir a desayunar con mi padre ahorita así que ustedes ven con nosotros vamos a ir a desayunar con mi papá ya no la van a atender que tiene miedo dice que tiene mejores dientes que yo me vienen ahí ahí está mi papá ahí está jajaja está listo fernando ok va para adentro ya ya están atendiendo florecita ahí buen, no y hasta antes de nada y si, si lo sueno sé qué escucha y seas así, conseguimos gram esto y si se puede leer un beso así, ¿si nos escucha leer un beso como word? porque su mental todos modos ¿sabes? ¿Qué te regalaron? Pajas, brillos, cherry lipstick, oh, sí, qué bueno, ya va para adentro, ya, ahora le toca al Fernando, yo tengo una de estas y voy a pincre, pues sí, ¿qué está tocando a usted? y ahí anda florecita pintando y aquí ando yo amigas esperando a fernandito porque entro y hoy tenía que llevar a florecita a la casa de mi amiga glenn pero se me olvidó que tenía cita en el dentista florecita pero voy a ver si en un ratito la llevo mira sea loca solo le digo glenn ya salimos del dentista amigos ya viene trae su bolsita también trae su bolsita con su pasta y su amigos vengo a poner gasolina ahorita ya diste el dinero papá gracias mande? no como trae la trompita hinchada vamos a ver ah no ese día son los labios así vos fernando amigos aquí la gasolina está 3.13 ya está bajando la gasolina gracias a dios quiero hacer zoom a esto ahí está 3.13 3.13 bien amigos che che gasolina vámonos vamos a pasar a starbucks a comprar un cafecito porque florecita dice que quiere café haya If you can cook for today how are you? how are you? can we draw on your feet? y then how about a drink tray or one out of ten? y this is a cup of tea and a little sugar No se preocupe abuelito, yo lo tapo a ustedes. No se cocute. No dice no se preocupe. Allá va su papá, mire. Oh, ya. Ajá. Ya va para la casa. Gracias. 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 Tengo su papá, tengo su papá. Tengo su papá. Oh, no, you're good. Sorry, but... Thank you. Have a great day. You too. Thank you so much. Bye-bye. Bueno, siya. Ay, ay. Ay, ay, ay. Tengo su papá. Ay, 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 no me cojo. No me cojo. No me cojo. Gracias. Vengan patojos. Thank you. I got some work that has more. Amigos, por fin estamos saliendo aquí de la seguranza. Y por fin agarramos la seguranza. Nos cambiamos para Stay Park. Así que aquí vamos a estar. Ahora vamos a estar más tranquilos ya. La mejor cotización, el mejor servicio y todo. Chau. 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 Amigos, andamos haciendo aquí la marqueta. Ay, agarré mi amor. Me agarré unos platanitos. Y andamos haciendo la marqueta. Que ya nos hacían falta varias cositas en la casa. Así que las venimos a comprar. Ya estamos haciendo cola, amigos. Ay, voy a traer entonces uno. Ya me entienden las cosas al carro, amigos. Ay, amigos. Por fin llegamos a la casa porque ustedes ya han visto las vueltas que dimos. Que de una aseguranza que de otra. Porque en una aseguranza nos dijeron un precio. Y luego cuando llegamos nos aumentaron más el precio. Y que esto y que el otro ya. Ya no son las de vueltas. Y esta muchacha ya de que tiempos había hablado con nosotros. La de Stay Farm. Pero andaban nosotros cotizando otras cosas. Y en fin. Y bueno, nos terminamos quedando con ella. Y nos la refirieron por parte de la aseguranza donde estábamos antes. Nos la refirieron. Y sí, realmente sí. Me gustó mucho el servicio. Si ustedes viven aquí en Las Vegas y necesitan la aseguranza. Sea para su carro, para su casa, para cualquier cosa, notario o algo. Pueden ir ahí con ella. Yo les voy a estar dejando aquí la información. O si no, ahí creo que se ve la información de dónde está ella. Ella se llama Jessica. Y díganle pues que Denise las recomendó con ella. Y así para que Denise Channel. Y para que ella les dé un mejor precio y una mejor cotización de aseguranzas. Y sí, amigos. Bueno, ¿qué les iba a contar? Ahorita mi esposo se fue a hacer un trabajo. Bueno, a hacerles un... Sí, a hacer un trabajito. ¿Verdad? Allá con un conocido de nosotros. Y... ¿Cómo se llama? Me da con... Don Enrique se llama el Señor. Es una persona muy especial para nosotros. Es como si fuera de la familia. Si yo les contara la historia de toda esa familia. Es como si fueran ángeles para nuestros vidas. La verdad. Son unas personas llenas de amor. Llenas de... Ay, son unas personas muy especiales ellas. Doña Anita. Don Guillermo. Rocío. Yo, Doña Teresita que ya falleció. Que ahí les estuve comentando a ustedes. Don Enrique. Y en fin, toda esa familia. La verdad que son muy especiales para mí. Y si ustedes están viendo este video. Pues les digo que los quiero mucho. Y que... Y que para mí son... Son mi familia. Para mí son mi familia. Son muy especiales para mí. Y pues bueno. Ahí fue mi esposo ahorita. Ahí con Don Enrique. Que quería que le ayudara con algo que le pasó en la casa. Entonces ahorita se fue mi esposo con Fernandito para allá. Y bueno amigos. Ese fue el día de hoy. Yo aquí voy a cerrar el vlog. Son las... Ni he almorzado amigos. Son las 6.30. Ni he almorzado. He estado así. De vuelta en vuelta. Y... ¿Cómo se llama? Pero la verdad que con el desayuno que me di con mi papá. Me super viene. Y pues aquí estoy en el sillón. Subida. Y ahorita allá está la computadora. Miren. Ahorita la voy a agarrar. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿A dónde está? Ahí. Ahí está. Ahí está la computadora. Ahorita la voy a agarrar. Y me voy a poner a editar el video. Para que ustedes tengan video el día de mañana. Mañana va a ser el día... ¿Miercoles? Miércoles, sí. Mañana miércoles. Para que ustedes tengan video el día de mañana miércoles. Y bueno amigos. Solo les quiero... Oh. Ay. Les quiero mandar unos saluditos. Así rapiditos. Rapiditos, rapiditos. A unas personas muy especiales. Así que espérenme ahí un segundito por favor. Ya estoy de vuelta amigos. Es que quise agarrar mi teléfono. Porque le quiero mandar un saludo muy especial. A una personita. Déjenme. Se los busco. Por acá. Que me puso que es de Guatemala. Ustedes es chapina. Es chapina. Y pues le quiero mandar un saludo. A Leslie Pacheco. Que me comentó en el video. Y me puso... Le voy a comentar que me puso. Dice. Los que no quieran ver esto. Pues ya. Se terminó el video amigos. Aquí solo son unos saluditos. Nada más. Si quieren adelantarle. Y los veo en el próximo vlog. Ok. Los quiero bastante. Están pasando. Bueno. Leslie Pacheco dice. Encontré tu canal por Roxy Bella. Dice. Y desde ese día me encantaron tus videos. Estoy adicta a ellos. En serio. Saludos desde nuestra hermosa Guatemala. En serio amo tus vlogs. Y espero tener más suerte para el próximo sorteo. Espérenme un segundito. Me está llamando mi esposo. ¿Aló? Ya estoy de vuelta amigos. Bueno. Ese era el saludo para Leslie Pacheco. Muchísimas gracias Leslie. Ya te contesté. Le quiero mandar un saludo también a... Se llama Rosibel Vlogs. Ella también le quiero mandar un saludo. Me mandó un mensaje. Y me dice... Hermosa graduación. A otra fiesta. Yeah. Me gustó el color de tu labial. En familia siempre todo es mejor. Dice. Soy nueva por aquí. Tienes una nueva suscriptora. Ojalá podamos apoyarnos mutuamente. Si es así. Y si así lo deseas. Gracias. Y si a Rosibel ya te mandé un mensaje por ahí. Muchísimas gracias. De verdad por unirte a esta familia. Espero que aquí sigas. Y cualquier cosa ya sabes. Estamos a la hora. También le quiero mandar un saludo. A Clínica Mataco. Escuincla. Dice. Ellos son de Guatemala. Dice. Se ve fácil de hacer. Saludos de Guate. Amiga Chapina. Y qué rico. Hoy lo intentaré hacer. Bendiciones. Dice. Es que ellos estaban viendo un video. De donde hago. ¿Cómo se llama? Pepian. Entonces por eso. Pero muchísimas gracias. Por estar por acá. Bienvenido. Y espero te suscribas ahí abajito. ¿Ok? Y le quiero mandar otro saludo. Muy especial. A. A. Al canal. Ellos tienen un canal. Son de Guatemala también. Pero creo que viven aquí en Estados Unidos. Y su canal se llama. Guatemala Estilo. Así que vayan por favor allá con ellos. Ellos siempre están aquí apoyándome. Muchas gracias. Ahorita todavía no me han comentado. Pero siempre están aquí. Yo sé que siempre están aquí. Así que. Muchas felicidades. A ustedes en su canal. Les deseo muchísimas bendiciones. Y ya sabes. Somos chapines. Así que nos echamos la mano para lo que sea. Y el canal de ellos se llama Guatemala Estilo. Así que muchos saludos desde aquí de Las Vegas, Nevada, amigos. Le quiero mandar otro saludito. Yo sé que ya son muy tardes los saludos, amigos. Pero se los voy a mandar. Y espero que veas este blog. Un saludo para Iliana Patricia también. Ella también me comentó cuando hice las gorditas. Así que muchísimas gracias, amigos. Gracias a todos ustedes. A todos los que se están uniendo al canal. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo que he recibido de cada uno de ustedes. Con solo el hecho de dejarme un mensajito ahí abajo. La verdad a mí me emociona. Yo quiero saber quién me va a escribir. Qué me van a poner. Y me encanta contestarles también. Muchas gracias. Yo sé que tal vez ya les contesto un poquito tarde. Pero igual estoy siempre al pendiente de que ustedes me comenten. Y ustedes saben, amigos. Los que son ama de casa. Los que tienen hijos. Los que son madres o padres o lo que sea. Saben la gran responsabilidad que tiene uno en la casa. Y a veces apenas agarra uno un poquito del tiempo de uno. Para poder uno grabar y editar y todo. ¿Verdad? Así que si a veces me tardo un poquito en contestarles. Es por eso, amigos. Porque trato de manera de estar en todos lados. Y bueno, amigos. Aquí despido el blog. Espero se hayan divertido junto con nosotros aquí. Y los espero como todos los días aquí en el canal. Estoy tratando la manera, amigos, de subirles un video diario. Si no lo hago a veces es porque no los quiero aburrir. No quiero que vean ustedes mi rutina. Porque mi rutina es la misma diaria, amigos. Y cuando hay cosas que salir a hacer, se salen. Y cuando todo, pues, ¿verdad? Y bueno, amigos. Entonces, no olviden suscribirse aquí abajito. Por favor, darle like al videito. Ustedes ya saben que le tienen que dar esos deditos para arriba. Activar la campanita, por favor. Activen la campanita. Para que cada vez que yo suba un video. Ustedes sean una de las primeras en verla. Y ayúdenme. Ayúdenme a compartir este video en sus redes sociales. Para que se una más gente a este canal. Porque este canal es de todos nosotros. Ustedes lo están formando. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que se están suscribiendo al canal. Y siempre les voy a decir gracias. Aunque la gente se moleste que yo les diga gracias. Yo siempre les voy a decir gracias. ¿Ok? Así que me despido, amigos. Ya están tocando. Que Dios me los bendiga. Los veo en el próximo vlog. Así que no se muevan de ahí. Estoy tratando de subirles el mejor vlog que yo pueda a diario. Así que les mando un besotote. Y gracias a todas esas personitas que me comentan aquí abajito. Yo siempre voy a estar tratando de escribiéndoles. Y quiero saber qué ustedes quieren decirme también. ¿Ok? Bendiciones. Y que Dios me los guarde. Ah, y pórtense bien. Y si se portan mal, invítenos. Y ahí estáday. Y a ustedes.